Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo hayo jugando allá por el pete Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieros cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo hayo jugando allá por el pete A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieres cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Ajá Vieres cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieres cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tiene por allí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Chávez, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime Jesucito lindo que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime Jesucito lindo que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieros cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín Dime Jesucito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieros cómo se divierten jugando conmigo allá por el jardín Dime Jesucito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Ajá Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el carril ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieros cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieros cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Ajá Vieras como se divierte jugando conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras como se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos Ajá Vieras cómo se divierte Jujo, anda conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime Jesúsito lindo Que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús Jesús, ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos ¿Vieres cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín? Dime, Jesúsito lindo Que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos Que los conejos son tuyos Ajá Que los conejos se divierten Jujo, anda conmigo allá por el jardín Que bien Dime, Jesúsito lindo Que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo has prestado para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos ¿Vienes cómo se divierten jugando conmigo allá por el jardín? Dime, Jesúsito lindo Que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos Ajá ¿Vieras cómo se divierte? ¿Acaso te ocurrirá conmigo allá por el jardín? ¿Qué bien? Dime, Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté ¿Para que juegues con él? No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos ¿Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín? Dime, Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté ¿Para que juegues con él? No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté ¿Para que juegues con él? No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí ¡Suscríbete al canal! Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice mamá Que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte Jujo anda conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice mamá Que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí